Las grandes ligas de béisbol vuelven y así también los juegos de los astros de Houston. Bienvenidos una vez más al universo de los astros, tu podcast en español favorito sobre esta gran organización. Aquí en Que Pasa MLB, todas las plataformas de con las bases llenas y por supuesto también nos puede ver en la página web en español del equipo de los astros. Como siempre su servidora, Dayana Villalobos, Dimare, que junto con Nico Bianchi en el día de hoy les estaremos trayendo las últimas noticias y más importantes sobre los astros de Houston. Mi Nico, ¿cómo estás por allá? ¿Qué tal Dayana? Un saludo para ti, un saludo para todos los que nos acompañan en este nuevo episodio del universo de los astros, el episodio que marca el comienzo de la segunda mitad de la temporada. Este viernes inicia entonces el andar de los astros de Houston en la segunda mitad. Será con una serie ante los marineros de Seattle. Ya vamos a estar revisando y desmenuzando cada encuentro. Recordemos que los astros están a tan solo un juego de los marineros de Seattle en la punta de la división oeste de la Liga Americana. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que traen los astros para esta serie, pero también hay información de Dana Brown, actualizaciones de Kyle Toker. Así que quédense con nosotros que tenemos un programa cargado de información este viernes, Dayana. Y es que ya la acción en las grandes ligas de béisbol vuelve este mismo viernes, 19 de julio, luego de ese break por todas las festividades alrededor del juego de las estrellas. Y así mismo también los astros de Houston volverán y lo harán frente a los marineros de Seattle. Estamos súper emocionados con esta serie que va a iniciar hoy viernes y que se extenderá hasta el próximo domingo porque recordemos que en las últimas semanas los astros de Houston han estado peleando fuertemente para robarles la titularidad en la división oeste de la Liga Americana a los marineros de Seattle. Y es que la diferencia es mínima. Han estado a dos juegos. Ahora mismo están a un solo juego de empatar a los marineros de Seattle. Así que usted hoy, 19 de julio, una vez termina de ver este podcast, alístese para ver el juego de los marineros de Seattle y los astros de Houston, porque si hoy ganan los astros, empatan. Y si mañana ganan también, los sobrepasan y se ponen como líderes en la división. Y ojalá que puedan bajar a los marineros para que no solamente lleguen al liderato, se lleven esa serie barrida, sino que también aumenten un poquito más la ventaja frente a ellos y frente al resto de los rivales de división. ¿Cuáles son los duelos de picheo a toda esa gente que le gusta el picheo? Ya creo que podríamos proyectar cuál podría ser los duelos de picheo que veremos en este fin de semana. Así es, allí. Bueno, de parte de los astros ya están confirmados los tres abridores que van a tener. Los marineros no han hecho el anuncio oficial todavía. No se sabe a ciencia cierta quiénes van a ser. Pero por parte de los astros, el día de hoy, viernes, va a estar encargado Hunter Brown, el joven que comenzó muy bien, que no comenzó tan bien la temporada, pero que ha interesado el camino en las últimas campañas. En este momento Hunter Brown en las últimas semanas tiene un récord de 7 y 6 y una efectividad de 4.39. Hunter Brown será el encargado de abrir el juego de hoy. Para mañana, sábado, va a estar Franber Valdés, el caballito de batalla de los astros de Houston. Tendrá la responsabilidad de abrir el segundo de esta serie, mientras que el domingo, Dagi, va a estar la blancura. Ronel Blanco, el lanzador más sólido de los astros de Houston a lo largo de esta temporada 2024, será el que tenga la pelota ante los marineros de Seattle. Sería muy importante, si los astros logran dividir, pues quedarán empatados en el primer lugar, mientras que si logran barrer, quedarían en el primer lugar con ventaja de dos juegos. Por eso es muy importante que los astros puedan mostrar su mejor versión en esta serie ante los marineros de Seattle. Dagi. Así mismo es, y aunque todavía el anuncio no es oficial por parte de los marineros de Seattle, el periodista Ryan Dibich, dice que este mismo viernes podría estar jugando Luis Castillo. So, posiblemente estaremos viendo un duelo picheo entre Hunter Brown y Luis Castillo. Para el sábado estaría lanzando George Kirby, enfrentándose a Franber Valdés. Y para el domingo estaría lanzando Brian Wu, enfrentándose a la blancura, como tú dijiste, Ronel Blanco. Muy buena rotación, Dagi, esa de los marineros de Seattle. Creo que es un punto más fuerte. Así es, y bueno, un gran reto para los astros, los siderales en este fin de semana. Vamos a ver cómo este equipo se las juega para ganarle a los marineros e ir por ese liderato que todos los fanáticos de los astros están esperando. Bueno, creo que es una serie bastante merecida para todo el mundo del béisbol luego de varios días sin béisbol. Desde el martes estamos así viendo para los lados sin saber qué hacer. No hay juego. Estamos viendo, leyendo de todas las previas de la segunda mitad, viendo juegos viejos, también revisando el tema de los prospectos drafteados por los astros, los rumores de cambio, Dagi, porque me parece que estas últimas dos semanas del mes de julio siempre son las más emocionantes para esas personas que les gustan los rumores, los posibles cambios, nuevos jugadores y en eso nos vamos a empezar a partir de ahora. Ahora los gerentes generales y todas las oficinas de los equipos, tanto como los que están peleando, buscando cómo reforzarse para la recta final de la temporada, como también los equipos que ya no tienen oportunidad y los que le llaman vendedores que están buscando negociar a sus figuras del presente a cambio de prospectos de allí. Así mismo es, y vayamos a eso justamente, Nico, porque Dana Brown habló, el gerente general de los astros de Houston habló sobre esta fecha límite de cambios que recordemos que se extenderá hasta el 30-31 del presente mes. Y Dana Brown dio declaraciones interesantes a The Sean Salisbury Show and Sports Talk Radio diciendo que la fecha de cambios está fluctuando, para ser honesto. Hay días que estás como, oh sí, estamos teniendo un progreso, y en otros días es como que no estás progresando tanto. Siento que la clave es seguir manteniendo discusiones. Eso cuando le preguntaron más o menos cómo es el mercado de cambios en este momento y está diciendo que está bastante desnivelado, está fluctuando, como que hay días que los astros de Houston tienen avances, dicen, ok, lo vamos a lograr, y hay otros días donde realmente no se ven muchas esperanzas. Pero dice que la clave es seguir manteniendo las conversaciones, y también dijo cuál va a ser el enfoque de los astros de Houston en esta búsqueda de nuevos jugadores, de nuevas piezas. Y dijo algo en específico, picheo. Nosotros vamos a ir por el picheo. Definitivamente queremos hacer algo con picheo. Uno de los problemas es que hay otros equipos también buscando lo mismo. Así que probablemente habrá mucha gente en el mercado por picheo. Pero la realidad es que no hay picheo suficiente por ahí. Así que trataremos de ser agresivos. Entonces veo aquí en las declaraciones de Dana Brown mucha claridad. Obviamente picheo nosotros también hemos mencionado aquí que se necesita picheo en los astros de Houston. Pero me gustan dos cosas que él revela. ¿Cómo está siendo la actitud de los astros de Houston frente a la situación que tienen en frente? Valga la redundancia. Porque si bien es cierto que el mercado o el proceso de buscar esas nuevas fichas ha estado fluctuando, él dice, nosotros la mentalidad que estamos teniendo es a pesar de todo lo que está pasando, a pesar del desnivel que estamos viendo, estamos siguiendo manteniendo discusiones. Lo que nos demuestra que no se rinde el equipo de los astros de Houston. Y también me dice, me gusta cuando dice, a pesar de que muchos otros equipos también están buscando picheo, que en este momento hay muy poco picheo allá afuera, nosotros lo que tenemos que hacer es agresivos. Sí, sin duda, Dagi. Creo que me gusta mucho el approach o la forma que han encarado este trade deadline los astros de Houston. Porque el año pasado estábamos con la duda de que si iban a ir fuerte por una pieza importante, al final terminaron quedándose con Justin Berlander y ellos se mostraban, sobre todo la oficina, bastante tranquila. En este año ha sido todo lo contrario. Lo que pasa es que en el 2022 los astros se veían como mucho mejor, galoparon a lo largo de toda la temporada. Al final tuvieron ahí una pequeña batalla por la división con los Rangers de Texas, pero nada que ver con este año. Este año el equipo se vio mucho más complicado, comprometido a principios de la temporada y esto obviamente disparó las alarmas y prácticamente obliga a Dana Brown a reforzar el equipo. Y es un equipo que está muy bien confeccionado de no haber sido por la gran cantidad de lesiones. Yo creo que el panorama de los astros no hubiese sido tan bueno a partir de junio, sino mucho antes. Lamentablemente llegaron las lesiones principalmente de los lanzadores y por eso es que tienen entre ceja y ceja ir por lanzadores abridores, principalmente veteranos. Es la idea que tienen los astros de Houston. Lanzadores no tan costosos. Difícilmente veamos que los astros se meten en un cambio por Gary Crochet, que es uno de los nombres que más ha sonado que los guays o que están dispuestos a cambiarlo. Los astros yo creo que van a ir con lanzadores quizás un Jack Flaherty, otros lanzadores más de esta línea, ya que ellos cuentan con el tope de su rotación. Ya está armado con un Franber Valdés y con un Justin Berlander, esperando que se mantengan en salud, combinado con Hunter Brown, Ronald Blanco. Lo que sí se dice de los astros de allí es que podrían ir hasta por dos abridores. Quizás uno no, o sea, no vas a ir por uno top, sino por dos muy buenos de mediana línea para poder reforzar la rotación. Recordemos que Lanz McCullers Jr. ha visto cómo su recuperación se ha retrasado. Luis García sigue en el cronograma, pero tampoco los astros lo quieren acelerar. De hecho, previo al juego de las estrellas, comentó Joe Spada que cuando tenía predestinada una salida, tenía ya armada una salida, el señor Luis García le dijo, no, descansa mejor, vamos a llevarte con calma, no te vamos a apurar. Y para eso también es que el equipo se está enfocando en conseguir piezas en el mercado de cambios para no tener que apurar a Lanz McCullers Jr. y a Luis García, que ambos fueron originalmente pautados para volver después del juego de las estrellas. Yo creo que tomará un poquito más de tiempo. Quizás para agosto es que podamos ver a Luis García y a Lanz McCullers un poco después. Así que es clave que los astros puedan ir por estos lanzadores en el mercado de cambios. Y también es importante mencionar que no descartan del todo la posibilidad también de sumar un primera base. Dagi, esto sigue siendo una posibilidad para los astros de Houston. Y también se ha mencionado mucho que para conseguir estas piezas, los equipos van a preguntar mucho por Joe Loperfield. Hay que estar muy atentos con este nombre es uno de los prospectos de los astros que ha debutado esta temporada y obviamente un equipo en reconstrucción está muy interesado en Loperfield. Él ya ha demostrado que tiene el talento para brillar en las grandes ligas, para hacer el trabajo y además está apenas en su primer año de servicio. O sea, el equipo que lo adquiera va a tener seis años completos para disfrutar de Joe Loperfield. Sin embargo, los reportes dicen que los astros no estarían tan abiertos a negociar a Loperfield y que una de las piezas que ha tomado valor por la buena campaña que tiene es la de Jake Mayers. Entonces hay que estar atentos porque él también podría ser pieza de cambio. Todavía tiene varios años de control por delante. Así que Jake Mayers podría ser una pieza de cambio. Chas McCormick en su momento también, pero como ha tenido una temporada no tan positiva, no ha sido la mejor temporada. Chas McCormick ha perdido un poco de valor en el mercado de cambios. Así que hay que estar muy atento. Además de obviamente los mejores prospectos de los astros. Otra vez, como todos los años, los mejores prospectos en las menores de los astros. Tienen que estar bien atentos por si les llega una llamada porque han sido cambiados por una figura, tal y como ha pasado en los últimos mercados de cambio. El año pasado pasó para adquirir a Justin Berlander. Los astros entregaron a dos de sus mejores prospectos, a Clifford y a Drew Gilbert. Entonces vamos a ver qué podrá pasar esta temporada. Pero lo que es verdad es que van a ser muy agresivos, tal y como lo dijo Dana Brown. Y eso es lo que todos los fanáticos de los astros quieren para que este equipo alce sus alas, como ya lo está haciendo en el último mes, que esto es importante mencionarlo. Los astros de Houston van a iniciar esta segunda mitad de la temporada 2024, temporada regular, siendo uno de los equipos más encendidos, aunque en estos momentos, como ya lo habíamos mencionado, todavía están a un juego de ser líderes en su división. Y es que hoy no solamente los fanáticos de los astros tienen motivos para estar felices con este regreso de las grandes ligas, sino que también ya se reveló el calendario de los astros de Houston para el 2025. Y adivinen qué? Los astros iniciarán en casa con una serie frente a los Mets de Nueva York. La temporada 2025 2025 de las grandes ligas de béisbol estará iniciando en marzo, 27 de marzo, Nico, una serie contra los Mets de Nueva York. Y para ponerle la cereza al pastel, la serie que viene después, que es frente a los San Francisco Giants, también será en casa. Así que todos los fanáticos de los astros de Houston, prepárense para el día de hoy, prepárense para esta segunda mitad de la temporada 2024 y también para la temporada 2025. Sí, un dato importante que será la primera vez en la historia que los astros inician una temporada en casa frente a los Mets de Nueva York. Así que van a estar visitados por segundo año consecutivo. Daño, un dato de color, iniciarán ante Nueva York. Recordemos que este 2024 comenzaron ante los Yankees, pero como visitante, ahora en 2025 iniciarán ante los Mets, pero como local, con esa estadía de siete días en casa, primero ante los Mets y después ante los Giants. Me llama la atención el principio del mes de septiembre que si los astros llegan peleando por la postemporada como lo hacen año tras año, será un inicio complicado porque fíjense aquí en el último cuadrito abajo a la derecha tienen un juego contra los Angels, pero después son tres juegos contra los Yankees y de allí se van de viaje. Tres contra Texas, tres contra el equipo de Toronto y tres contra los Bravos de Atlanta, equipos que en teoría en el papel deberían estar compitiendo y luego tres contra Texas y tres contra Seattle. Así que en ese mes de septiembre, si hay una carrera peleada por la división, por ejemplo, algo así parecido a lo que tenemos este año, va a ser un mes de septiembre de infarto, pero ya lo saben, vayan haciendo para todas las personas que viven en Houston o los que quieren visitar y ver a los astros de Houston en casa, ya tienen el calendario de la temporada que viene a la mano para que puedan hacer su planificación y puedan visitar el Minute Maid Park para ver a los astros de Houston de allí. Así mismo es. Y la primera serie frente a un rival de división para los astros en dos mil veinticinco iniciará el once de mar, el once de abril, perdón, y será frente a los angelinos de Los Ángeles, perdón, la primera serie frente a los marineros, perdón, nueve de abril. 9 de abril va a ser la primera serie frente a un rival de división, así que prepárense muchachos y emocionense con todo esto que tenemos para hoy, porque no solamente nos gozamos con el regreso de las grandes ligas, con el calendario ya revelado, sino que los astros de Houston tomaron decisiones importantes el pasado domingo frente a su futuro. Y es que sí, se llevó a cabo el draft de la MLB dos mil veinticuatro y los astros de Houston hicieron su selección. Y su primer pick fue este muchachito que vemos aquí en pantalla. Walker Yannick de la Universidad de Sam Houston, el primer pick de los astros de Houston, pick entre todos, número veintiocho, primera ronda, es un catcher que viene de la universidad, donde también salió Colton Couser, que ahora mismo pues está brillando con los Orioles de Baltimore. Así es, Dagi, se trata del receptor Walker Yannick, está considerado como el mejor receptor de esta clase dos mil veinticuatro en los que fue drafteado. De hecho, se menciona que la oficina de los astros de Houston les sorprende que haya llegado hasta el pick número veintiocho que ellos tenían presupuestado a Yannick entre el pick diez y el pick quince. Sin embargo, terminó llegando hasta este número veintiocho. Alguna muy buena noticia para los astros de Houston que ven en este muchacho la posibilidad de en un par de años tener allí el receptor del futuro en los astros de Houston. El presidente de Scout, el director de Scout, Amateur Campendino, dijo, nunca pensamos que nos iba a llegar Walker Yannick a este punto. recordemos que los astros están al final de la primera ronda. De hecho, de treinta selecciones los astros tuvieron la número veintiocho. Dagi, por este mismo tema de que han tenido mucho éxito en las últimas temporadas. Recordemos que esto se decide en cuanto al récord que tienen los equipos. Luego se hace una lotería y luego también influye lo del tema de las, del balance competitivo. Si usted se pasa en cuanto al tema de las dominas, uno de los, de las penalidades no solamente es el impuesto que tiene que pagar, sino también se van retrasando sus selecciones en el draft, que esto fue lo que termina sucediendo con los astros. Esa combinación de ser un equipo exitoso y gastar bastante en nómina termina afectando sus puestos en el draft, pero yo creo que nuevamente el departamento de scouting de los astros de Houston hace un gran trabajo quedándose con este muchacho Walker Yannick que batió para 368 en su última temporada de college, un slugging de 714 con 17 gonrones y 13 bases robadas. Creo que esto es algo que hay que mencionar. Tiene buena velocidad para ser un receptor. Así que anoten este nombre. Muy probablemente quizás esta sea una de las primeras veces que lo estén escuchando. Walker Yannick receptor llamado a triunfar con los astros de Houston en los próximos años de allí. Y bueno, cuidado y es más pronto de lo que hemos visto porque últimamente estamos viendo que peloteros drafteados pasan uno máximo dos años en ligas menores y ya son llamados a MLB. Así mismo es. Así que se tienen grandes expectativas por Walker Yannick que como tú bien mencionas, si lo hace bien en ligas menores, lo estaremos viendo pronto en las grandes ligas de béisbol en una posición muy importante como lo es la receptoría. y es que los astros de Houston contaron tanto o creyeron tanto en el talento de Yannick que le estuvieron dando 3.132.500 dólares. Un buen dinerito por ahí que no le llega mal a nadie. Y tú estabas hablando, Nico, de las penalidades que hay dentro de las reglas de las grandes ligas sobre, que recaen sobre la selección de draft y los astros de Houston justamente fueron afectados por esta penalidad, tanto así que en la ronda número 2 no escogieron, sino que tuvieron que esperar hasta la ronda número 3 para seleccionar al pitcher diestro Ryan Perkucci. En la ronda número 4 seleccionaron a otro lanzador diestro Parker Smith. En la ronda número 5 escogieron a otro lanzador diestro Cole Hetzler. En la ronda número 6 escogieron al campo corto Caden Powell. En la ronda número 7 escogieron al jardinero Joseph Sullivan. Ronda número 8 lanzador diestro Dylan Howard. Ronda número 9 lanzador diestro Ryan Smith. Muchos lanzadores diestro Nico. Ronda número 10 lanzador diestro Rancy David. Ronda número 11 receptor Jason Chiappanet. Ronda número 12 pitcher diestro Ryan Verdugo. Ronda número 13 jardinero Bruce Boltscher. Ronda número 14 pitcher diestro Ryan Matheson. Ronda número 15 campo corto Drew Boggle. Ronda número 16 pitcher diestro Bryce Mayer. Ronda número 17 jardinero Ethan Wagner. Ronda número 18 pitcher diestro también Grant Berlinson. Ronda número 19 pitcher diestro Twine Palmer. Ronda número 20 y última el jardinero Kai McGarry. Me llama mucho la atención esto Nico que los astros de Houston no escogieron a un pitcher zurdo todos los pitchers que escogieron fueron diestros y obviamente casi siempre tus selecciones te van para el pitcheo porque es muy importante pero jugadores como primera base segunda base tercera base no escogieron solamente de infielder la posición de campo corto fue la que seleccionaron y por supuesto también la receptoría sí sí sin dudas lo que predominó en esta selección de los astros de Houston en el draft fue el pitcheo luego de esa primera selección de Yannick como receptor la gran mayoría de ellos son lanzadores como tú bien dices derechos con toca confiar entonces en el departamento de scouting de los astros de Houston que ha demostrado que sabe muy bien poner la lupa en estos lanzadores que ronda 5 ronda 7 ronda 9 que no suelen ser los más famosos o los más conocidos los prospectos más llamativos pero que a lo largo de los años le ha traído rédito a los astros de Houston un dato importante que nos faltó sobre Walker Yannick él fue nombrado con el premio Buster Posey como el mejor receptor de la temporada de college 2024 así que es un dato no menos importante acerca de este pick que lograron tomar los astros de Houston que como había dicho Campendino ellos se imaginaban que iba a salir entre el pick 10 y el pick 15 y terminaron ellos pudiendo tomarlo en el pick 28 al ganador del premio Buster Posey 2024 como el mejor receptor de todo college en los Estados Unidos en 2024 importante ese dato así que los astros de Houston se llevan tremendo de joyitas para su organización y queremos terminar nuestro episodio de hoy dando la gracias siempre a todos los que nos apoyan pero también regalándoles información sobre Kai Tucker porque hay actualización sobre la lesión del jardinero de los astros de Houston así es no hay una fecha clara en la cual pueda volver el señor Kyle Tucker le está fuera de circulación desde principios del mes de junio recordemos que se conectó un foul allí en su pierna en su pierna derecha y desde entonces ha estado fuera con una contusión pues lo más llamativo es que no hubo fractura en la pierna de Kyle Tucker pero lo vimos caminando en muletas poco a poco ha comenzado a avanzar de hecho todavía no está haciendo actividades de béisbol no está bateando no está lanzando recién empezó a correr y luego después de tanto tiempo inactivo de allí va a ser necesario que él tome por lo menos una semana unos cinco juegos en las ligas menores para poder otra vez tomar ese ritmo de juego que lamentablemente ha perdido Kyle Tucker y yo creo que esto ha sido una verdadera demostración de temple de parte de los astros de Houston perdiendo a uno de sus mejores jugadores aún así están metidos en su mejor racha de la campaña están batallando por el primer lugar han logrado recuperar todo ese mal comienzo de campaña ya los astros de Houston están encaminados ya con su récord sobre 500 lamentablemente han tenido que extrañar a Kyle Tucker pero los resultados han estado allí por eso yo creo que también han decidido no apurar a Kyle Tucker lo han llevado con bastante cuidado y diríamos que ya su regreso sería para principios del mes de agosto aunque los astros fueron bastante específicos y bastante allí tenaz informando que Tucker todavía no tiene una línea de tiempo en la que pueda regresar sigue siendo incierto el posible tiempo de regreso y eso es lo que tenemos entonces hasta ahora parecería que ya queda para el mes de agosto el regreso del señor Kyle Tucker bueno pues esperemos que ese momento llegue pronto y gracias a todas las personas que nos acompañaron en el día de hoy una nueva en una nueva oportunidad de vernos de hablar juntos de nosotros contarle todo sobre los astros de Houston les mando un beso gigante por favor dejen su like dejen su comentario y Nico te doy los honores para que cierres nuestro programa si es no se olviden ahí como dice Dagi de los likes los comentarios son muy importantes para que el algoritmo siga promoviendo este podcast del universo de los astros y no se les olvide este fin de semana esa serie vibrante ante los marineros de Seattle donde se va a estar disputando el primer lugar de la división oeste de la liga americana muchas gracias que estén muy bien que tengan un feliz viernes y un feliz fin de semana un abrazo para todos